FÍSICA MECÁNICA Buen día, estimados estudiantes, y bienvenidos a nuestro primer video del curso Física Mecánica para esta primera unidad. En este video vamos a ver una pequeña introducción a lo que es la física, en ella veremos que la física es una ciencia, definiremos el estudio de la física, algunas ramas de ella y el primer tema fundamental que es la física y la medición. Bueno, el contenido específico, algo acerca de la ciencia, las mediciones científicas, la matemática como el lenguaje de la ciencia y el método científico. Luego veremos o nos enfocaremos en sí al estudio de la física como tal, las ramas de la física y entraremos a lo que es la física y su relación íntima con la medición. La ciencia. La ciencia es una actividad humana continua que representa los esfuerzos, hallazgos y la sabiduría del colectivo humano. La ciencia trata de reunir conocimientos acerca del mundo, de organizarlos y condensarlos en leyes y demostraciones. La ciencia puede seguir un método llamado el método científico, que los pasos los podemos ver un poco más adelante. Las mediciones científicas, y para eso citamos una famosa frase del físico del siglo XIX, Lord Kelvin, que dice lo siguiente, y es que con frecuencia se puede medir algo y expresarlo en números. Y eso quiere decir que se conoce algo profundamente de eso que medí. Pero cuando no lo puedo medir, cuando no lo puedo expresarlo con números, esa cantidad física, si estamos hablando de magnitudes físicas, entonces el conocimiento de ese fenómeno es poco suficiente y poco satisfactorio. Entonces el comienzo de un buen conocimiento es cuando yo puedo medir algo. A eso se refiere esta frase de Lord Kelvin. Y, por ejemplo, algunas de las mediciones científicas que se hacían hace algunos siglos, por ejemplo, en el 235 a.C., Eratóstenes fue el primero en medir el radio de la Tierra, hizo una aproximación a medir el radio de la Tierra. También algunas mediciones de la antigüedad. Aristarco, en el 240 a.C., también hizo una medición acerca de las órbitas de la Luna. Y miremos la herramienta fundamental de las ciencias y sobre todo de la física, que es la matemática. Y es que después de poner en práctica el método científico, recordemos que el método científico es aquel en el cual tenemos un fenómeno, lo observamos, después de hacer esa observación, podemos hacer una hipótesis de por qué se presenta ese fenómeno o dar una explicación de ello. Y, para comprobar esa hipótesis, hacemos un experimento o experimentamos. Si comprobamos nuestra hipótesis, entonces podemos dar algunas teorías o leyes acerca del fenómeno que hemos observado. ¿Cómo se pueden hacer ese tipo de leyes en física? Generalmente son con ecuaciones. Son esas expresiones compactas de relación entre conceptos. Y cuando hacemos hallazgos en la naturaleza, en física, generalmente los expresamos matemáticamente. Las ecuaciones son guías de razonamiento que muestran conexiones entre los conceptos. Los métodos de las matemáticas y la experimentación han guardado a la ciencia un éxito, enorme, guardan una estrecha relación y le han dado a la ciencia un éxito enorme. Aquí, entonces, en esta diapositiva, presentamos como tal los pasos del método científico que ya mencionamos. Algunos ejemplos de cuáles son hipótesis científicas a través del método científico. Por ejemplo, preguntémonos si los átomos son las partículas más pequeñas de materia que existen. Preguntemos si es una hipótesis científica. El espacio está permeado con una esencia que no se puede detectar. Albert Einstein fue el físico más grande del siglo XX. Digamos que esas tres premisas, la primera, es factible de ser comprobada, es factible de hacer experimentos y poder comprobar si esa hipótesis es cierta o no. La segunda, el espacio está permeado con una esencia que no se puede detectar. Esa, evidentemente, no podríamos cuadrar un experimento para poder detectarla, ya que la misma premisa lo dice, no se puede detectar. Y Albert Einstein fue el físico más grande del siglo XX. Eso puede ser una opinión más que una hipótesis científica. Un tacho. Un tacho. Bueno, mejor. Entonces despido el video. Entonces retoma como la idea ahí y despide. Y yo ahí le hice el video. ¿En dónde la doy? Aquí, al final. Bueno, repito lo que dije al final y tú lo editas. ¿Listo? ¿Ya? No me dices una estrella. O sea, ya he grabado el programa. Bueno. Te quedas con más y cuánto mente y... Por ejemplo, la premisa Albert Einstein fue el físico más grande del siglo XX. Puede ser más una opinión que una hipótesis científica. Bien, esto es parte del primer tema de la introducción a la física. Los espero en un próximo video donde desarrollaremos en profundidad el objetivo del estudio de la física, algunas ramas de la física, y la relación estrecha entre física y medición. Gracias. Los espero en el próximo video.